Buenas tardes, mi nombre es Raisa Fiorella Rodríguez, estoy en Madrid, España, para hacerles llegar de que la fiesta del orgullo gay 2015 se realizará a partir del día miércoles, con la carrera de tacones, el día jueves la verbena, el día viernes también la verbena, en nombre al fallecido cerolo, y el día sábado 4 la gran cabalgata del orgullo gay, donde toda la representación de todas las transexuales peruanas, gays, lésbicos, estaremos participando acompañada de la banda de música y representando a nuestro país que es Perú. Pues este año habrá muchas chicas que traen los trajes de las tres regiones del Perú, costa, sierra y selva, pues el punto de encuentro es en la puerta de Atocha, y el recorrido va a ser toda la calle Preciados hasta la puerta de Alcalá. Pues el orgullo gay de Madrid reúne a toda la comunidad europea y a toda la gente sudamericana y centroamericana, porque es el día donde nos encontramos toda la diversidad de razas de todo el mundo. Pues invito a todas las chicas transexuales, gays, lésbicos, a participar de esta gran cabalgata 2015 del orgullo gay. Y si queréis apoyarnos con algo de la banda de músicos, pueden contactarse al 676506952, mi nombre es Raisa. Y desde ya les agradezco y les mando un fuerte beso a todos. Hola, muy buenas tardes, me llamo Paola y os invito aquí a El Orgullo Gay 2015 Madrid. Bienvenidas. Hola, ¿qué te parece que se celebre este año, si hago un reconocimiento, pero si rudo, o si sirve felicimiento? Pues hombre, es de agradecer, no solo porque ya no esté, sino que siempre se le recuerda, porque en vida hizo mucho por el colectivo LGTB, recordar que él fue el pionero realmente de la ley para la igualdad, para poder que se casen las personas del mismo sexo. Ahora, pues bueno, con su triste fallecimiento, pues se le va a recordar, va a estar muy pendiente en el corazón de todos nosotros. Y ahora mismo, pues ya se ha confirmado la Comunidad de Madrid que le van a poner el nombre de Pedro Cerolo a una de las plazas embleméticas del barrio de Chueca. Hombre, pues es un logro. Ahora con el nuevo cambio de la alcaldesa, porque la alcaldesa anterior que teníamos era realmente un desastre, era homofóbica. Entonces, pues ahora con la nueva alcaldesa que mandó en la Carmena, pues las cosas se están cambiando, porque aparte de que ha abierto las calles, ha iluminado con arcoiris, con alegría, todas las plazas más reconocidas de Madrid. Y ahora con la ley antitaurina y antimaltrato animal, pues estamos muy, muy contentos realmente con el cambio. Y ahora, pues como te repito, el día viernes va a haber un homenaje en el barrio de Chueca, recordando a Pedro Cerolo. Y así que estáis todos ustedes invitados. ¿Y qué te parece que Estados Unidos se haya legalizado en todos los estados el matrimonio de los gays? Pues me parece fantástico. Ya era hora de que más países se sigan sumando a esta causa. Y pues me estoy muy contenta, muy alegre. Esperemos que también las cosas vayan cambiando en Perú, ya que en Perú todavía se ve mucho machismo, mucha homofobia, mucha doble moral. Y esperemos que en Perú, pues, dejen un lado el catolicismo y la falsa moral que tienen, y que den un poco de paso y un poco de igualdad, puesto que en Ecuador puedes cambiarte de nombre. Y en países como Argentina y en Chile, todo eso es totalmente diferente. Todavía en Perú no le dan esa oportunidad a esas personas. Deberían de hacerlo y deberían de darle un poco más de igualdad. Si quieren sumarse, ahora que Perú está en auge, pues deberían de darle un poco la igualdad en cuanto a la documentación para las personas transexuales o lesbianas que quieren cambiarse de sexo o quieren cambiarse de nombre, que estén en todo el derecho. Y también darles desde acá todo mi apoyo y que sigan luchando para que pueda salir la ley, para que puedan casarse y para que también tengan la igualdad y la normalidad que ellos necesitan, ¿no? Bueno, pues, quiero mandar un saludo a todos, quiero invitar a todos. Aquí abajito va a aparecer el número de teléfono de nuestra compañera Raisa, las relaciones públicas del desfile. Desde acá queremos mandarle un beso fuerte a Jet Perú. Gracias por el apoyo con la banda, todas las personas peruanas, heterosexuales, simpatizantes o LGTB. Simplemente con ganas de divertirse, pues que quieran unirse con nosotros este día sábado, pues estáis todos invitados a la cabalgata y pues buscar simplemente a la bandera peruana que ahí estaremos. Un beso a todos y gracias. Hola, me llamo Diego, vengo de Lima y este es mi séptimo año que vengo participando en las fiestas del Orgullo Gay de aquí, de Madrid. ¿Qué tal? ¿Con qué novedades has encontrado ahora? ¿Y qué es lo que haría falta en Lima? Bueno, en Lima todavía le falta muchísimo por evolucionar, sobre todo en materia de igualdad de derechos para la comunidad gay. No hay punto de comparación definitivamente, pero esperemos que poco a poco el país y la misma comunidad pues vaya aceptando más a los chicos gays, a las parejas homosexuales, sobre todo a la comunidad trans, que es la más imaginada ahora mismo en Latinoamérica y sobre todo en Lima. ¿Qué te parece la intervención de personas representativas de la Iglesia, políticos, y que se pongan a este tipo de cambios en nuestro país? Bueno, en mi caso particular me es un poco irrelevante porque no soy católico, pero en líneas generales me parece totalmente en desacuerdo que, sobre todo que opinen, que opinen y que se le preste oídos a las opiniones de alguien que no tiene nada que ver en temas políticos, en temas de igualdad de derechos, menos a un cardenal, que su función es otra, su función es apoyar y se supone que predican el amor para todos. Es una hipocresía general, en realidad, Cipriani y todos los obispos no me parece que deban opinar y, como te digo, en mi caso particular me es totalmente relevante, pero allá los políticos y el gobierno que le presta oídos, porque al fin y al cabo toda la religión, sobre todo en Perú, es un negocio simplemente, te cobran hasta por casarte, entonces si tanto les importa el dinero, ¿por qué no permiten los matrimonios gays? Tú cuéntanos tu experiencia, ¿qué te dedicas en Perú? ¿Cómo opinas de tanto tus viajes aquí para vivir esta gran fiesta? Bueno, la verdad es que ahorro todo un año, tengo un negocio en Lima orientado a la comunidad gay, tengo un bar gay en Miraflores, se llama Over Room y está a medio de acuerdo del parque Kennedy y aparte tengo un safe shop, también orientado a la comunidad gay en Lima. ¿Entonces es por eso que vienes todos los viajes por acá? Sí, la verdad que sí, ahorrando todo el año puedo darme ciertos gustos y venir al año. ¿Cómo pide la comunidad gay en Perú? Ah, lo veo bastante organizado, la verdad es que cada año que vengo siempre encuentro más gente, siempre están con una banda de músicos en una bandera, las chicas están siempre vestidas con sus trajes típicos y demás, entonces me parece bastante organizado y bastante, muy bonito la verdad. ¿Pueden preparar la comportura, no? Eso es importante. Ah, por supuesto, es una fiesta para reivindicar los derechos de la comunidad gay, ¿no? Pero siempre por ahí hay algunos chicos, chicas que exageran, que quieren hacer de esta fiesta un escándalo, pero bueno, como hay libertad de expresión, para todos, ¿no? Para todos, todo es permitido, digamos, en estas fiestas. ¿Agradecimientos aquí a la gente que siempre se recibe? Sí, sobre todo a Raisa, que es una gran amiga de hace muchos años, es la que me está dando el hospedaje estas festividades del orgullo. Y bueno, de aquí me voy a pasar el verano a Valencia y a ponerme más bronceado, ¿no? Sí, por supuesto, invitar a toda la comunidad latina, sobre todo, y a la comunidad peruana, a todos los chicos, chicas, a todas las familias que quieran unirse con nosotros en esta cabalgata. Si nos encuentran, se nos pueden acercar, pueden unirse durante la manifestación, e invitar a toda la gente, ¿no? Toda la gente que quiera participar con nosotros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!